Hola familia, en esta madrugada hay parte de lo que está sucediendo aquí en el país de El Salvador. Los fuertes oleajes de la brisa. Ahora no es de agua, ahora es de brisa, de aire. Hemos tenido toda la noche. El Salvador. muy bien los vientos fuertísimos como ustedes pueden observar está bien fuerte aquí toda la noche hemos pasado así aquí todo hace unas 6 o 7 horas que empezó esto, y se ve que va para el peor, no se tiene que al mar para nada y se ve que va para el peor y se ve que va para el peor. Son aproximadamente las 5 de la mañana y esto está de que se lo lleve el viento a uno en estos momentos. Unas partes de unas láminas por aquí se han desplegado, hasta se las llevo el viento. Pues aquí, ¿qué le vamos a hacer? Ahorita que ya se calmó algo, vamos a ver si hay láminas tiradas, allá están tiradas, aquí la antena ya se la va a llevar. Y esa otra también, la que está ahí se la llevó ya, solo el palo está nomás. Láminas tiradas por donde quieras. Ya vamos allá vamos. a todo esto ya fue en frente a este lado igual el norte ha venido con hasta las ropas se llevó unas poquitas de zona más hay láminas tiradas allá ahorita esta bien temprano por eso que pueden ver ustedes de esta manera esto es bien buena primera vez que en este año que se vienen así demasiado fuertes por el momento están bastante fuertes muy muy fuertes como les decimos acá en la zona corteira tenemos aproximadamente unas 6 horas más o menos más quizás 7 horas la silla de que haya sucedido ya ha habido bueno aquí no sería en otros lugares que no se sabe cómo regresar la situación también pero vamos a informar a ver que está sucediendo también en diferentes partes del país que no sería más o menos que no soy ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues querida familia, si nos vamos despidiendo ¡Suscríbete! 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 Aquí, si uno no pesara, lo lleva el viento Los pollitos también les escapa llevar el viento El palom... Está del lado Camila Y yo estaba diciendo también Que no se sabe cómo estar en diferentes Partes del país Y vamos a ver y le vamos también a decir Estaba diciendo eso Ah pues si está bien entonces Bueno pues entonces nos vamos a ver un próximo video Bendiciones a todos Mire tan fuerte ha estado el viento Que se derribó la casa Y esta otra también La llevó el techo Y nosotros se llevó el techo también Mire como está todo Ay, ay Todo se la llevó Llevó el viento Ha caído ese ahí Se cayó Y aquí está bien fuerte Siente la brisa todavía Si Y No No Gracias por ver el video.